El informativo Insignia El ministro estuvo acompañado del comandante de la fuerza militar y general Alejandro Navas, las damas protectoras del soldado e importantes empresarios del país quienes apoyan a los soldados heridos en combate. De unos recursos muy importantes, extraordinarios, que se aportan a través del impuesto al patrimonio, en esta ocasión colgaríamos 1.2 billones de pesos para asuntos relacionados con el bienestar de nuestra gente. ¿En qué temas vamos a invertir esos recursos? Vamos a invertir esos recursos en asuntos de sanidad, porque la sanidad beneficia a todos, los beneficia a ustedes, pero aquellos que tienen beneficiarios, llámese sus familias, también se benefician. El ministro anunció recursos en vivienda, educación, infraestructura social, centros de rehabilitación y la reactivación de la prima de orden público para los soldados que arriesgaron sus vías por la seguridad de los colombianos. Viene un artículo que ordena que para aquellas personas que tienen la prima de orden público, en asuntos de orden público y han sido heridos, se les mantenga esa prima. Entonces, eso vamos a hacer. Eso no merece aplausos, simplemente tenemos que sacar este tema adelante. Entonces, esperemos de aquí al mes de abril para que completemos ese trámite y completado ese trámite, tendremos esa solución. Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares destacó el valor y el coraje de los soldados profesionales heridos en combate. Deben sentirse orgullosos, deben sentirse honrados de haber cumplido con lo que le correspondía cumplir. Aportaron su grano de arena en este edificio, que es la paz de los colombianos. Deben sentirse los mejores hijos de Colombia. Al evento asistieron artistas, quienes dieron su apoyo a los soldados del Batallón de Sanidad. Si nosotros vivimos algo de paz, si podemos hacer nuestros trabajos, ver crecer a nuestros hijos, tener un hogar, poder amar, es gracias al sacrificio que ustedes han hecho por nosotros. Y eso nunca, nunca lo vamos a olvidar. Para el cierre, el show musical estuvo a cargo de Mauricio y Palo de Agua. Con su música levantó el ánimo de los uniformados y asistentes. De esta manera, el Ministerio de la Defensa y el Comando de las Fuerzas Militares les brindaron un merecido homenaje a los soldados quienes dejaron parte de su vida en los campos de combate. El informativo Insignia.